En Santiago del Estero, que es una provincia, bueno, que también forma parte de Gran Chaco Americano, hay innumerables cantidades de comunidades campesinas e indígenas que han venido resistiendo de siglos, de décadas, cuando en la forestal en 1940 se ha instalado en Santiago del Estero, a partir también de una venta que hasta el día de hoy es histórica en Argentina, más de 4 millones de hectáreas, que en ese momento el gobierno provincial las vende a las empresas forestales que se han dedicado a explotar el monte, y en esa explotación del monte que sacaban sobre todo el tanino para las curtiembres y mandado a Europa, y después también los durmientes, que se han fabricado los durmientes para las vías del ferrocarril. Muchas de esas familias que vivían en esos territorios vendidos por ese gobierno han pasado a ser como empleados de hacheros, en hacheros sobre todo, de esas empresas forestales y otras que se han seguido dedicando en los lugares donde han ido arrinconándolas a sus actividades productivas. Cuando se va a la forestal, muchas de esas familias han quedado, otras se han ido a las grandes ciudades, y ya para 1980, bueno, 1970, 1980, empiezan a surgir los conflictos de tierras. Venían de repente personas o empresarios diciendo que eran dueños de esas tierras donde habitaban esas familias, y que en ese momento no había ninguna organización, ninguna entidad que los pudiera estar defendiendo o que pudieran estar haciendo, bueno, conocer los derechos que les correspondían. Así que se iban haciendo los desalojos silenciosos, ¿no? Muchas familias han tenido que abandonar esas tierras porque aparecía el dueño con los títulos, ¿no?, y desconocían sus derechos, que están escritos cuando una familia vive más de 20 años y ya es dueña por la posesión, por haber estado trabajando de forma pacífica, ininterrumpida, teniendo mejoras en el lugar donde viven, y que ya lo forma, bueno, y que tienen el ánimo de ser dueño, ¿no? Bueno, un poco en estas situaciones que empiezan a organizarse muchas comunidades, a empezar a defender ese lugar donde han estado viviendo de generaciones, y es que así varios departamentos en esta provincia se han empezado a juntar, a intercambiar esa realidad que estaban viviendo, y se conforma el movimiento campesino en 1990, el 4 de agosto de 1990, con ese principal objetivo de hacer resistencia y defender las tierras, ¿no? Las tierras comunitarias, la posesión donde vivían muchas familias, y que han significado en ese momento un andar de a poquito, ¿no? Aquí solemos decir que de a poquito se junta el mistol, el mistol es un fruto del monte que muchas familias utilizamos para alimentarnos, utilizamos también para hacer distintos alimentos, y también para los animales. Y así cuando empezamos a ser poquitos en 1990, y hoy el movimiento a nivel provincial nuclea era una 8.500, 9.000 familias campesinas e indígenas. Al iniciar eso, la piedra fundamental, lo que nos empieza a mover las comunidades, la resistencia y el estar en la tierra, que nos querían quitar, nos querían desalojar con fines mercantiles, los empresarios que venían. Y hoy el movimiento trabaja el área de formación, el área de comunicación y jóvenes, y el área de salud. Transversal a todas estas áreas es la cuestión de género, el tema de la paridad de género, hombres y mujeres que conformen y que estén participando también en las distintas áreas de trabajo que tenemos. Por eso es que no hay un área de mujeres o de género, ¿no? Sí, cada año hacemos un encuentro de mujeres, solo de mujeres, para también como mujeres seguir debatiendo nuestro rol en la organización y darle continuidad a esa formación que venimos teniendo, ¿no? Porque sí, en un inicio ha costado mucho la participación de compañeras. La organización por esta concepción de que el macho solo salía a las reuniones, el macho, el hombre, que daba las decisiones y tomaba eso, ¿no? Y como organización trabajamos mucho eso, hasta el día de hoy seguimos trabajando eso, porque hay muchas zonas nuevas que se van sumando a la organización y también significa ser común, continuar ese trabajo, ¿no? Pero ya hay también más mujeres que participan y están activas en la lucha. Somos más las que estamos. ¡Hueles! Al ser una problemática que va más allá de la frontera provincial, una problemática que tenemos con los empresarios, con los agronegocios, con este modelo de concepción que tienen las transnacionales sobre los bienes naturales, para nosotros son bienes naturales y para ellos los recursos naturales, ¿no? Al ver que trasciende la frontera nos vamos, nos hemos ido nucleando a nivel provincial, con otras organizaciones, otras comunidades que están atravesando este mismo problema. El problema de la tierra, el de la producción, el problema del agua, de la salud, la educación. Y así que conformamos el Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde hay más de 50.000 familias que estamos en la organización nacional. Y a nivel latinoamericano, la CLO, Coordinadora de Organizaciones del Campo, que a nivel mundial estamos en la vía campesina. Desde nuestros territorios, vamos trabajando todos estos temas que nos van uniendo y que es principalmente cómo resistir y fortalecer cada vez más nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra forma de vida, de la armonía con la naturaleza. Nosotros concebimos la tierra como un todo y una parte de nuestra vida. Estamos hoy, muchos compañeros decimos, estamos hoy en un bien que nos están prestando nuestros hijos. Y tenemos que cuidarlo, mejorarlo, tal vez para que nuestros niños, nuestras niñas en el futuro tengan cómo continuar produciendo alimentos sanos, diversificados, con su propia... tratando también de recuperar nuestra cultura ancestral. Muchos pueblos somos descendientes de pueblos originarios. Vilela, Sanabirones, Huaycurú, Mapuche, muchos, bueno, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿no? Y con esa mira también de que no es una lucha solo de lo rural, de lo del campo, sino también que nos une a la ciudad o a lo urbano, es ir construyendo caminos en conjunto y en eso lo hacemos en las distintas actividades que nos vamos encontrando también con organizaciones urbanas. Que es una lucha en conjunto, una lucha contra un enemigo común. Las distintas áreas estas que conforman en la organización están conformadas por compañeros y compañeras de las distintas comunidades. Son más de 200 comunidades o parajes rurales que están dentro de la organización. Cada tres meses nos juntamos todos. Es cuando la asamblea del movimiento, cada tres meses, donde debatimos los temas que nos han quedado tal vez del secretariado anterior y volvemos a hacer con propuestas, evaluaciones, y así hasta que nos vamos teniendo esa devolución a nuestras comunidades de base. Desde nuestras comunidades de base salen también propuestas que trabajamos a nivel provincial y las vamos distribuyendo a partir, se distribuye a partir de que el compañero o la compañera participa y se hace responsable de tomar esa comunicación para que las comunidades también se estén al tanto, tanto de nivel provincial como del nacional y latinoamericano. Día Campesina es una organización internacional que está conformada por comunidades campesinas, comunidades indígenas, afrodescendientes, artesanos, mujeres, y que está en plena movilización contra los grandes. También hacemos movilizaciones contra el Banco Mundial, estamos movilizándonos contra las transnacionales. Este año ha sido, hasta la próxima asamblea, que es cada cuatro años, una movilización contra las transnacionales que saquean los bienes naturales y contaminan en nuestros destritorios, y fortaleciendo también la producción diversificada de alimentos, la producción diversificada de alimentos de forma natural, orgánica, que planteamos nosotros que garantiza el enfriamiento del planeta y que garantice también la soberanía alimentaria de los pueblos y de las naciones que hoy habitan el planeta. ¡Huele! Nosotros en los territorios hoy, en Latinoamérica, estamos viviendo lo que es la expansión de la soja transgénica y de otros cultivos como la palma africana, otros cultivos transgénicos que han venido destruyendo y que pretenden seguir destruyendo la biodiversidad. Y al lado también están las minerías a cielo abierto, explotaciones de paisajes, de cerros que ancestralmente han estado custodiados por hombres y mujeres de esas comunidades y que hoy el mercado, el mercado transnacional, el mercado internacional, está pretendiendo hacer funcionar o seguir su funcionamiento a costa de tal destrucción de los bienes naturales. Hay la política de esto de los biocombustibles llamados por los empresarios y por las transnacionales, que para nosotros es el agrocombustible. El biocombustible no es ninguna vida. Es agrocombustible donde muchas de nuestras tierras, muchos de nuestros territorios, en lugar de estar destinados para la producción de alimentos, están destinados para que se produzca combustible a partir de grano para unos cuantos vehículos individuales. Bueno, que no son cuantos, pero que son en el mercado vehículos individuales donde se van transportando, digamos, la gente que va intentando seguir con sus lujos a costa de muchos alimentos de personas que hoy en los territorios están viviendo esa consecuencia. Falta de alimento, falta de trabajo digno para andar. Por eso, cuando nosotros nos presentamos también como vía campesina para decir que la biotecnología o la tecnología esta de los transgénicos no garantiza de que se pare el hambre en el mundo, sino que va a agudizar, va a continuar cada vez más ese hambre. ¡Huele! La soja transgénica y los otros tipos de cultivos transgénicos que quieren decir que va a solucionar ese hambre, no existe. Existe aún más el aumento de ese hambre, el aumento de esa desocupación, el aumento de esa migración del campo a las ciudades y de los países a otros países. La concepción que se tiene es que eso va a garantizar una seguridad alimentaria, que nosotros también estamos contra esa concepción porque no es seguridad, es soberanía. Cada pueblo decide qué, cómo, cuándo producir y qué alimento producir. Y no, aquí el bueno garantiza que tenga la panza llena, pero con qué, de qué, de dónde, cómo está hecho eso que garantiza la panza llena. ¿Y quiénes lo hacen? ¿No? La Monsanto, la Cargill, la Dupont, todas esas que se dedican, transnacionales que se dedican a la comercialización y a la mercantilización de los alimentos no van a garantizar esa solución. La garantía está en manos de los pueblos y que tengan realmente la herramienta para que eso lo quede. El acceso a la justicia, a los bienes naturales, a la tierra que muchos estamos y continuamos reclamando, ¿no? En aquí en América Latina. En el caso de Argentina ha sido muy camuflado el entrar de la soja. En la época del Menem se hace la firma del convenio para entrar a la soja transgénica. Y cuando se habilita la soja transgénica ya empieza a adaptarse en esta zona. Como decía en un inicio, hay parte del Gran Chaco Americano que es una zona seca, es una zona de muy poca lluvia. Y al estar la soja adaptada para un clima así, seco, calor, digamos, han tenido la tecnología esa en sus manos. Y por otro lado, la complicidad de jueces y de políticos para hacerse de las tierras. Muchas de esas tierras que se han hecho han sido a costa de la desaparición de pueblos enteros, de comunidades campesinas e indígenas enteras y que ha permitido esa expansión de la soja. En Argentina hay, por eso, el conflicto permanente con muchas comunidades y empresarios sojeros porque no se quiere entregar y no vamos a renunciar a lo que nos pertenece. Y mucho menos para que se dé una puerta más a la soja. ¡Huele! Hoy en los lugares que han implementado, han implantado la soja transgénica, están siendo, digamos, después de haber hecho desmonte, pérdida y recuperable de biodiversidad, están contaminando el ambiente, están contaminando semillas criollas, están contaminando las napas subterráneas, están contaminando las futuras generaciones. En los lugares que han quedado las comunidades, nosotros las denominamos como islas de resistencia. Porque donde hay pequeños montes, donde existe el quebracho, el algarrobo, la brea, el mistol, el chañar, la tuna, el piquillín, el itín, todos estos nombres que son para nosotros también garantía de alimentos, esas pequeñas islas están muchas rodeadas por la soja. Y cuando la época de la soja, la siembra directa de la soja, fumigan con avionetas o fumigan con mosquitos, que son unas máquinas terrestres que van tirando el glifosato, el 2,4D, que está prohibido y sin embargo lo utilizan y los organismos que tienen que verificar que no se utilicen, se desentienden. Esas fumigaciones muchas veces pasan también por encima de los ranchos, de las viviendas de las comunidades, de las comunidades campesinas e indígenas y perjudican, contaminan en la salud. Tenemos compañeras que han tenido abortos espontáneos o sus niños con mal formación, incluso los animales, las cabras, las gallinas, los patos, los pavos, que también son aves de corral que nosotros criamos, tienen esas consecuencias. En las cabras se puede ver muchas veces la mal formación de sus cabritos o la mala aparición, nosotros decimos malogran. Paren antes de tiempo o cuando paren, paren solo bolsas sin nada adentro. O sea, hay distintos hechos que eso nos muestra que son consecuencias de esas fumigaciones. Y cuando se va a hacer la denuncia por la pérdida del cultivo, porque también cuando nuestros maíces, nuestras calabazas, zapallos, sandía, melones, que los sembramos en dos, tres hectáreas para consumo de la familia y un poco vender, se nos secan cuando las fumigaciones de glifosato pasan por encima. Se nos secan y ahí se nos pierden semillas y se nos pierde obviamente el alimento que nos garantizaba para una temporada tener nosotros. Y esas semillas que se nos pierden han sido recolectadas por nuestras mujeres, nuestros hombres, que en su predio han cultivado y de la mejor semilla que ha salido la van recolectando para el año próximo. O sea, ahí ya tenemos una pérdida que nadie se hace responsable de lo que son de las instituciones del Estado que hoy están, ¿no? Y después, la algashova, nosotros utilizamos la algashovo, que es una árboda, aparte de su madera, para construir, bueno, estas sillas, camas, bueno, abertura de vivienda de nuestros anchos. Da un fruto, una vaina, que la utilizamos para hacer añapa, loja, que cuando está en primavera, verano solemos comer. Es como el caramelo de nuestros niños en el campo. Lo mismo el piquichín. Y cuando sucede la fumigación, muchas veces se pierden cuando están en flor o están en vaina verde, se nos pierden. Ya no tenemos para hacer esto. Lo mismo pasa con el mistol, el chañar, el piquichín, la tuna, que son alimentos naturales para nosotros y nosotras. ¡Huele! En estas islas de resistencia, de biodiversidad, de estar ahí, cuando la fumigación acontece, si acontece, y que sobre todo en esta zona hacen dos veces al año, una vez la siembra de la soja, cuando nuestros árboles que dan frutos, están en flor, se pierden, también mueren esa floración, y por lo tanto al morir esa floración ya no van a dar el fruto que tienen que dar. No van a dar la alga roba, ni el mistol, ni el chañar. Y sobre todo después cuando la fumigación está, cuando caen los árboles, caen sobre la tierra cercana, cuando llueve, si cae una gran cantidad de lluvia, en esos sembradíos de soja ya no coge, coge el agua, porque cuando están sembrados lo hacen con siembra directa, entonces no mueven la tierra, simplemente van con una máquina colocando las semillitas, y no mueven la tierra. Entonces ya se va como formando una capa ahí, una capa dura, que cuando llueve es muy difícil que la tierra esa, donde lo que queda, la lluvia sea absorbida. Entonces el agua corre. Corre hasta donde hay quien la retenga. Corre porque ya no están las raíces de esos árboles que consumían ese agua. El agua va corriendo, muchas veces va a parar en represas, que son un sistema de acopio de agua de lluvia de las comunidades, y también van a parar a los pozos que nosotros hacemos las comunidades para tener el agua en los pozos que sacamos agua de Napa subterránea. Muchas veces van a parar ahí, y cuando tenemos que consumir ese agua o nuestros animales consumen ese agua, ya viene contaminado, o directamente la tenemos que cerrar porque no nos sirve. Empiezan a morir las cabras, las vacas, y tenemos que apañarnos, ver otra forma y de ir construyendo también otra forma, mejorando tal vez otra forma. A la vez también reclamando, porque no es justo que en nuestro predio que quedan algunas veces al frente, 50, 100, 3 kilómetros, que nos llegan o por aire cuando fumigan o cuando llueve esos químicos agrotóxicos que tiran. hay denuncias, hay marchas, hay escraches que hacemos, bueno, que es una parte también de cómo ir informando a la sociedad en general y también cómo exigirle de una forma más que nosotros tomamos para exigir a los organismos que corresponden que tomen carta en el asunto porque no puede ser que se vaya priorizando un sistema de muerte, un modelo de muerte sobre un modelo de vida y de garantía de muchas cosas para la humanidad. nosotros hemos hecho una campaña a nivel internacional y como vía campesina la campaña de la semilla como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y hemos presentado en distintas instancias como la COP8 que esta estaba teniendo la intención de que se ponga en marcha una semilla que es mucho más potente en perjudicar a las semillas orgánicas mucho más potente que las transgénicas que se llama la semilla terminator a eso le hemos hecho una mucha movida para que se suspenda y no se den habilitaciones a terminator hoy por hoy muchos de los que han sido ilusionados medianos productores o que tenían una extensión o que se han apropiado de extensiones de tierra o que están asociados a pool de siembra con la ilusión de que bueno si se le garantiza la plata pero esa plata está garantizada por la pérdida de semillas y la pérdida de la tierra que el día de mañana será desierto si continúan con ese método y el método que tienen y el método que tienen las transnacionales es garantizarle el circuito total para esas semillas compran las semillas transgénicas o compran otro tipo de semillas modificadas genéticamente y que a la vez tienen que tener un paquete de agrotóxico para que les funcione ese paquete de agrotóxico también la vende la monsanto la dupont la bayern y que después al momento de la cosecha que intervienen tal vez algunos contratistas ¿no? que tienen su máquina cosechen y se desocupan pero los granos que recogen también tienen que ir a venderla a las empresas transnacionales para que desde esas empresas una vez acopiadas en el puerto se las lleven a otros lugares ¿no? esa es como una dependencia permanente o entras para garantizarte de que si te va mal en la siembra pones tu título de propiedad ¿no? o tienes ya que firmar un contrato que una vez que cosecha tienes que venderla a esa empresa esa semilla y que para la próxima siembra sí o sí tienes que comprar otra semilla eso 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 no es la siembra de soja como organización digamos cuestionamos el modelo de monocultivo que significa saqueo contaminación nosotros no hacemos soja no hacemos soja y hacemos campaña de recuperación de semillas de los alimentos diversificados que hay de que consumimos aquí en nuestros territorios porque aquí no se consume soja tampoco no se consume soja en Argentina o sea todo lo que hoy se hace en Argentina es para llevar a países en Europa en China para los firlot para los biocombustibles agrocombustibles aquí no se consume soja ¡Hueles! nuestra campaña de semillas de recuperación semillas de semillas criollas semillas tradicionales es también lo que significa que nuestras ciudades se puedan hacer huertas se puedan hacer sembrados de las verduras de los alimentos que se consume diariamente y hacemos y hacemos en eso porque todo ser humano cada día se mueve por alimento que procede de la tierra pero que tiene que estar consciente de dónde cómo y quiénes hacen ese alimento y en qué situación también ¿no? la prioridad que se tiene que tener en los países también la prioridad del consumo en las economías regionales decimos nosotros porque de repente si nosotros también nos pusiéramos a hacer yo que sé acelga pero para transportar porque hay necesidades hay tierra hay pequeños productores en otros lugares en otros países que pueden hacer esa acelga entonces nos evitamos un montón de traslado ¿no? que a la vez es eso consumimos petróleo se consume digamos muchos otros elementos hasta que llegue a la mesa de aquel que de otro lugar digamos los consumir entonces eso tiene que ver también la soberanía alimentaria de cómo nuestras regiones nuestros territorios nos garantizamos y el gobierno o el estado garantizar esa línea para que se tenga la capacidad de hacer eso y aquí en nuestra organización avanzamos nosotros también en el sentido ese con la construcción de fábrica de productos regionales que nuestros zapachos nuestros cabritos vienen en esa fábrica y producimos de forma orgánica de forma natural para que esté eso en la mesa de quien lo quiera consumir ¿no? las carnicerías donde los animales que nosotros tenemos chancho cabra cabrito vaca pollo huevo de gallina también también la podamos vender aquí es de la zona producido por compañeros familias de la zona y que se sirvan los pueblos que están en la zona que puedan llegar una fábrica de queso de leche de cabra y esas herramientas las conseguimos a través de la lucha hasta el día de hoy seguimos exigiendo que también tengamos esa posibilidad de acceder a crédito de acceder a algún tipo de subsidio que nos garantice fortalecer eso pero es una pelea constante porque no hay prioridad para la producción diversificada el día en que los chinos digan no queremos comprar más nada de soja de la argentina de uruguay de paraguay los empresarios las transnacionales se van a la mierda ese sistema se va a la mierda y van a quedar los que han resistido y se han opuesto a ese modelo de monocultivo a esa monocultura y es el momento en que esos que han resistido y han dicho no a las hojas no a los agrocombustibles no a las transnacionales será el día no sé a lo mejor se reconozca el planteo de otro modelo el que ha sido de los pueblos originarios el que ha sido de las comunidades campesinas comunidades organizadas y que han estado en contra de ese modelo tal vez se los reconozca y en ese momento si han tenido razón no se van a miedo porque ahora nos están llevando a un choque destructivo de la humanidad con este modelo porque es la soja es la eucaliptus transgénico es los plantillos de pinos es la minería cielo abierto es los firlotes tenemos este modelo que responde al capitalismo crudo duro sangriador diríamos aquí están haciendo un destrozamiento diría un compañero de cosas que en el día de mañana muchos y muchas van a necesitar o sea no hay una conciencia del mañana en ese tipo de mentalidad de proyecto que tienen ellos y se les va a ir se les va a ir la escuela aquí la organización para nosotros es una escuela es un espacio permanente de formación de conocimiento una gloria de la vida porque yo aquí he aprendido y muchos jóvenes a pesar de que hoy estamos haciendo una escuela de agroecología una cosa distinta a la escuela oficial hemos aprendido muchas cosas que jamás hubiésemos aprendido en las escuelas oficiales yo aquí me he enterado sobre mis orígenes sin embargo en la escuela me hacían vestir a veces o no un 12 de octubre para festejar el descubrimiento de américa y aquí en la organización con mis compañeros que han ido y muchos no han ido nunca a la escuela he aprendido cosas que no existen en esos libros que no existen en ninguna escuela ninguna universidad he conocido la historia de mi abuelo de mis antepasados desde donde han venido y por qué hemos estado y por qué no hemos quedado donde hoy estamos o sea aquí aprendí todas las cosas matemáticas sí un poco y aprendí lo que me hubiese gustado era que continuar continuar o poder rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo seguir amando la tierra la naturaleza y de no que nos aleje el respeto el respeto por las culturas de cada pueblo el respeto por esa diversidad que existe y que la agrobiodiversidad sea en las regiones una prioridad y que eso sea una planificación para no agredir nuestra naturaleza una planificación o fortalecimiento de esa planificación que no agreda nuestra naturaleza y que no agreda digamos a cosas que son garantía de futuras generaciones huele y el acuífero guaraní es como nosotros lo visualizamos como la tercera guerra mundial porque desde ya los shankis están en la triple frontera poniéndose los guardias los militares para que custodiar contra el narcotráfico el terrorismo internacional mentira si miren por el agua por eso que hay transnacionales hay extranjeros ahí que han comprado grandes extensiones de tierra que eso pues está el agua abajo el agua es un bien natural más grande que está en Sudamérica y conflictos permanentes con comunidades hay los bañados todos esos lugares donde hay comunidades indígenas que están resistiendo ahí y claro si continúa el nivel que están teniendo en esa zona las papeleras los tipos de cultivos que están queriendo implementar ahí que son los plantios de eucaliptos de pinos que se van contaminando porque el pino tiene el mismo sistema de producción que la soja si no lo fumiga no va a crecer o va a crecer los otros árboles que ellos no quieren que crezcan la reforestación la reforestación mentirosa que están haciendo no es no existe una reforestación para el medio ambiente mentira si están haciendo los eucaliptos los pinos para las pasteras para las grandes celulosas que existen huele vivimos en un mundo de deocracia claro porque si hubiese sido otra forma de gobernar de administrar un pueblo no yo nunca a mí me han puesto a que elija a los que han sido elegidos huele